Amigos, ya estamos caminando hacia esta parte de la cascada donde hay que aventarse, donde viene la aventura y por supuesto yo vengo muy bien vestido y muy bien acompañado. Miren mi playerita de flamingos, por supuesto mi shortcito, zapatito deportivo de agua y con mi amiga... Eli. Eli, que además nos va a enseñar el día de hoy algunas cosas de este lugar. La verdad es que me fascina. ¿Qué nos cuentas de este lugar? ¡Ay, no nos vayan a atropellar, hija! Amigos, nunca será fácil dejar todo y ponerte a viajar. Al paso de los años, son más los compromisos, responsabilidades y gastos los que te impiden ponerte a vagabundear por el mundo sin importar nada. Eso, sin contar los miles de pretextos con los que solemos arroparnos. Afortunadamente en mi país, México, hacen falta solo dos cosas. Decisión y un poco de dinero para llegar a lugares increíbles. Este es San Luis Potosí. Aquí, en este lugar fue mi primera vez. Sí, ya sé que pensabas otra cosa cuando leíste el título. Pero fue aquí donde, por casualidad o destino, decidí perderme con un grupo de viajeros para internarme en la vegetación y acampar, comer con el sazón del campo y deleitarme con los sonidos de la naturaleza. Ya sabes, vivir la experiencia de estar en campo abierto. Bueno, este es el primer lugar que visité en la Huasteca Potosina, como también se le conoce a este estado. Es Micos, un conjunto de siete cascadas con diferentes alturas. Estas, ah, esperen. Por cierto, ella se llama Eli, viajera experta, y nos guiará en esta travesía. Nadar, caminar, comer, andar sobre las pangas y subirte a las tirolesas son sus principales atractivos. Pero yo, como soy un poco más aventurero, me fui con un grupo hacia la cima. Caminamos, caminamos, todo en picada. Todo para llegar hasta sus impresionantes caídas de agua y poder saltarlas. Además, también subirnos a las tirolesas, ya sabes, un tanto intrépido yo. Como dato curioso, la cascada más alta de aquí tiene cerca de ocho metros de altura. La adrenalina es directamente proporcional al brinco que das. Otro dato interesante es que sus tirolesas se encuentran suspendidas a ochenta metros de altura. Impresionante, ¿no? ¿Hola? Aquellos que vivimos lejos de la naturaleza, que no estamos en contacto habitualmente con ella, solemos no dimensionar o valorar su grandeza. El verde esmeralda, su abundante y colorida vegetación te hipnotizan. Pero no es suficiente con eso, también te llenan de paz y te hacen reflexionar sobre dónde estamos viviendo y qué estamos pisando. Me queda muy claro que llegar hasta aquí te da la oportunidad de observar con otros ojos. Sí, la naturaleza te resignifica. Y eso también te hace dejar en sus cascadas todo el estrés. Te llena de vida. Te llena de vida. Era momento de subirnos a la vagoneta e ir al siguiente destino Aproximadamente una hora de camino para llegar a los embarcaderos de río Tampahun Ubicados en las orillas del pueblo Tanchinchin Todo para navegar hasta la impresionante cascada de Tamun Bueno pues, pasemos ¿Él es Wicho? ¡Ah! ¡Wicho! Él es el muchacho que me inspiró a viajar Y les dejo aquí su Instagram para que pasen y dejen un comentario en su última foto que diga ¡Tamarindos con mayonesa! Ya saben ¿Para qué se acuerde de mí? Bueno ahora lo que corresponde es irse a poner un chalequito salvavidas Por supuesto preguntarle a los expertos cuál es el que mejor te queda Y bueno pues aquí están algunos amigos ya poniéndose el chalequito salvavidas Este es el tuyo Eh, muchas gracias Vamos a la cascada de Tamul Tamul, ok Es la cascada más alta de acá del estado de San Luis Potosí Cascada de Tamul Y a mitad del recorrido está el cenote Es el único cenote que hay por acá también Primero vamos a ir a Tamul Y de regreso vamos a pasar a nadar al cenote ¡Ah! ¡Qué buena onda! Efectivamente 105 metros de altura enmarcan esta espectacular atracción natural Pero para llegar hasta ahí Debíamos remar cerca de una hora Remar y remar Remar Lo que nadie nos comentó Es que todos aquí están acostumbrados Algo muy peculiar Sí Todos Todos Absolutamente Todos Entran al juego de mojarse los unos a los otros Hasta perder el control ¿No me creen? ¡Miren! Ya no hay respeto ¿Ya vieron a la señora? Además de tu chaleco salvavidas Y llegar lleno de energía Te recomiendo tener preparado tu celular o cámara de acción Para que no te pierdas ningún momento de estos maravillosos paisajes Son cerca de 3 horas de actividad Vente con pilas de repuesto Y por favor Si algún aparato no es contra agua Evita traerlo Esta es la primera parte No te pierdas el siguiente capítulo Suscríbete y activa la campanita Esto es Todos tenemos algo que contar Desde San Luis Potosí Estoy llegando amigos Tengo un poco de miedo Vamos a acomodar el reloj Ahí lo estoy acomodando Dice que hay que ponerlo en modo agua Para que no le pase nada Está muy alto Amigos, ¿saben lo que me acaba de pasar? Se me salió el reloj La verdad es que es muy triste Y pues son como 20 metros los que es Y ya entonces